A todo esto, si le echamos eso, corremos riesgo de no grabar o... No importa, pero vamos a estar vivo. Vamos a estar vivo. Dame un metro y medio, más o menos, dos metros, no te me amontoné muy cerca. Aparte más buzlarique que estás con el turismo. Sí, pero yo sé que además las chicas me dicen a mí. ¿Qué cosa? Estás con Lubovieski, que tal es, tiene la misma facha de antes, no te ven tanto en la tele, pero igual, por más bonito que sea, quedate lejito. Mirá, a mí invítame a un asado y solucionamos todo. Cuando pase el temblor. Sí, cuando pase el temblor, que no sabemos cuándo va a pasar. No, no hay más asado ahora, o sea, asado con la familia cuarentena. Yo llevo varios días ya metido dentro de la casa, salí ahora para venir a grabar, porque, digamos, por el compromiso venía a grabar, pero está complicado. Ahí tenía un pavote en un grupo de WhatsApp, un amigo que lo quiero mucho, diciendo, bueno, ahora que estamos sin laburo, mucho tiempo. Dice, claro, juntémonos a jugar al fútbol, a comer un asado, me dan ganas de meterme por el teléfono y cachetearlo. Bueno, pero es que todavía no logramos entenderlo. Yo le digo a los que me pedían, che, hagamos un asado con la Ariquia, que cuente un montón de cosas, bueno, espere. Bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Después hacemos un asado con invitados tuyos. Espere. Pero va a haber que esperar ahora. Está complicado el tema, hay que ser serio. Siempre existe un pavote que cree que es mentira, hay tontos que no se vacunaban, hay otros estúpidos que creen que la Tierra es plana, y otros que creen que el hombre no llegó a la Luna. Pero la realidad es que esos son los que se van a morir primero. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? A ver, la Ariquia, interpretación, la Ariquia, de lo que estamos viviendo. No, estamos viviendo una pandemia, a ver, la humanidad ya lo pasó muchas veces esta. Y generalmente cometieron los mismos errores. Hoy tenemos un desarrollo tecnológico, de medicina, etc., impensado en el 1300 y pico con la peste bubónica, impensado en 1918 con la gripe española, o sea, no tenían con qué combatirlo. Lo tenemos. Lo que pasa es que nos ha quedado el cerebrito de boludo, que a muchos que no entienden de qué se trata, que esto ya pasó. En la peste bubónica que la transmitían las ratas, le echaron la culpa a los judíos. Salieron a perseguir judíos, pero los judíos, porque no se enfermaban tanto, parece ser que los judíos tenían una mayor tendencia a bañarse, y eso los protegía un poco más de cuestiones religiosas, ¿no? En la época se lavaban por algunos ritos, eran más higiénicos. Y automáticamente se les echó la culpa que habían hecho un pacto con el diablo, por eso no se enfermaban y lo empezaron a moler. La tontera, la estulticia está vigente en el ser humano. O sea, eso no se puede, por más tecnología, no va a haber tecnología nunca en la humanidad que haga que un boludo se haga vivo. El nació boludo va a ser boludo siempre, y el porcentaje de boludos en la sociedad va a ser el mismo a lo largo de la historia de la humanidad, lo que nos quede. Ha mejorado la tecnología, la posibilidad de combatir, no somos inmortales, ni mucho menos. Y otra cosa que surgen en estos casos, que a mí me asusta un poco, es ese incipiente fascismo. Esa creencia, y sobre todo en países como la Argentina, que hemos tenido estados muy paternalistas, de que el Estado me tiene que solucionar el problema. No hay ninguna posibilidad, el Estado no puede. A ver, esto es así de simple, estados hiperdictatoriales y autoritarios como China no pudieron, lo lograron atenuar, pero se comieron la piña. Países del primer mundo como Italia no pueden, no vamos a poder nosotros. Ahora, el tema es que la gente tiene esa sensación de que el Estado, el político, el líder de Arturo, Alberto, el Rodi, Mengueche, acá la única solución real e individual es métete a la casa, no salgas al pego, si salís, llévate el alcoholcito este, échale, cuídate, cuida los tuyos, y no pretendas respuestas de una clase política y un Estado que no podía dar respuestas a nada en los últimos 50 años en la Argentina. O sea, nuestros políticos realmente, no puede haber alguno excepcionalmente que ha sido mejor que otro, pero nuestros políticos destrozaron un país pujante. Molieron un sistema de educación público que era único. Destrozaron un sistema de salud pública que era la envidia de todos. Es mentira que tenemos un buen sistema de salud. O sea, tuvimos un buen sistema de salud. Tenemos culturalmente la idea de que el Estado puede o debe brindar salud, pero he estado viendo estadísticas que te dan miedo, ¿no?, en cuanto a la cantidad de respiradores que hay en la provincia de Mendoza, la cantidad de enfermeros por habitante que hay, la calidad del instrumental que se tiene en los hospitales. No es mejor. Es mentira que los italianos tienen un sistema de salud peor que el nuestro. Eso es delirante. Probablemente tengan mayor incidencia de los privados y nosotros menos, pero la realidad es que en una catástrofe todos se ponen en juego. Juega el Estado, juegan los privados, etc. No estamos, no tenemos ni la dirigente, ninguno, preparados para esto. Lo hablábamos recién fuera del aire. Nuestra dirigencia política en la provincia y en el país lleva añares, desde que yo empecé a curiosear la política, digamos, del 83 en adelante, con la democracia moderna, lo único que han hecho nuestros políticos hasta es a penales. Lo único que han hecho todos los directores de escuelas de Mendoza, desde el 83 hasta ahora, es tratar de que los maestros vayan a dar clases, que haya 180 días, que no se les caiga una escuela, que arreglar el caño que se rompió. No hay en la Argentina la previsión, el hombre de Estado que está pensando en el futuro, en cómo prevenir una situación de este. En esa situación, te toca una de estas, y flaco, esto sí es, sálvese quien pueda, en el buen sentido. No rompan las pelotas pensando que los políticos no van a poder ayudar o salvar. Lo único que hacen los políticos es complicarla cuando pueden. Como hicieron con el tema de los... Está bien, pero a ver, está bueno tener en cuenta el tema de, si tenés más o menos organizado con una cuestión, a ver, pongamos un ejemplo, información oficial, valgamos por ese lado. Si te están pidiendo al menos, quédate en tu casa. Está bien, pero eso es todo lo que puede hacer el Estado. Claro, decir, quédate en tu casa, lávate las manos, darte información, decir, mirá, no tomé bupofreno, tomá paracetamol, eso es todo. Pero de ahí, el resto es tuyo. Sí, 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 por supuesto, es rarísimo eso. Es, qué sé yo, tengo las manos gastadas de lavarme las manos. Estamos en una situación tan absurda, en donde cuando nosotros éramos chicos, pensábamos que el año 2000 nos quedaba lejos. Ya pasaron 20 años el año 2000. Nosotros pensamos que el año 2000 iban a haber, no sé, autoboladores, veredas que se movían para no caminar. Llegamos al 2020 y tenemos que enseñarle a la gente a lavarse las manos. Esta es la humanidad. No hace falta un estado de sitio para que los boludos no vayan a la calle, innecesariamente. Dejen las calles libres para que vayan las ambulancias que van a empezar a circular. Dejen las calles libres para que vayan los médicos, para que anden los patrulleros, para que ande la gente que tiene que andar. Andá a comprar comida, si tenés que comprar comida. Sí, pero... Pero no, boludía. Entonces yo lo veo feo, porque veo una sociedad acostumbrada a que el Estado le resuelva los problemas. Un amigo encuestador estuvo haciendo una encuesta sobre el tema desempleo, y creo que el 38%, creo no equivocarme, de los encuestados, ante la situación de desempleo, decían que el Estado tenía que generar trabajo. A ese nivel hemos llegado, ¿no? El delirio colectivo. Entonces, cuando vos estás acostumbrado que el Estado te da todo, mal o bien te lo da, seguís pidiéndole, no te haces adulto nunca, no asumís tu propia responsabilidad nunca. Y acá, yo, en el caso mío personal, estoy convencido que el Estado, ni los políticos van a cuidar a mi hija, ni a mi esposa, ni a mí. Los tengo que cuidar yo. ¿Cómo los tengo que cuidar? Adentro de la casa. Y a palo para que no salgan. Ya lo entendieron, me imagino. Lo entendieron, porque casualmente los jóvenes lo entendieron más fácil en el caso de mi familia que los veteranos. En muchos casos, sí. Los veteranos son muy tercos, extrañamente. Son los que deberían tener un poquito más de recorrido en la materia de la experiencia. No sé, yo no tendría, deberíamos hacer un estudio cuando esto termine, de por qué los viejos se ponen tercos y pavotes y quieren salir a hacer cosas que no es necesario. Yo me decía, un señor sale porque tiene que ir a comprar comida para su casa. Sale a boludear, a ir a comprar el diario. Tengo una amiga que no puede contener al padre que se va a comprar. No leía el diario de papel, el hombre lo leía en la computadora. Hasta el coronavirus le pegó la pelota. Ir caminando a comprar el diario del kiosco. No sé por qué pasa eso. No, los jóvenes lo han entendido, lo han entendido bien. Y quizás sean los... Un mensaje simple aparte. Te tenés que quedar en tu casa. Quizás sean los que malas sufren. Y nosotros no nos damos cuenta porque acuérdate cuando vos tenías 18 años, vivías en la calle. Ah, está bien, por eso. Tus amigos eran tu tribu, no tu papá y tu mamá. Pero el mensaje es tan simple que, bueno, les cuesta menos entenderlo. Pero a ver, te tenés que quedar y te tenés que quedar. Pero a mí lo que me asompa es que esta idea de que me tienen que dar el mensaje, de que tiene que venir el Estado a decirme que... Loco, a mí no me tiene que decir nadie que quédate en tu casa. Hay quilombo, hay problema. Yo tengo que proteger a mi familia, lo tengo metido en un chip acá adentro y si el Estado me dice salir a la calle, andá, que no hay problema y yo tengo miedo por mi familia, me quedo en la casa igual. Entonces, es de un nivel de irresponsabilidad de gente grande que han tenido hijos, que los han parido y que los quieren no hacerlo, que yo no lo logro entender. En el caso mío, por individualista, yo no hace falta que el Estado me diga nada a mí. Yo solito me voy a cuidar. Porque además les tengo miedo a los políticos en esta situación. Veo las aberraciones que he hecho, vean lo que hicieron con aerolíneas. Eso es de las hijaputeses más grandes que se han hecho en la Argentina en los últimos años. Argentinos que están en otros países les prohíben volver. ¿Quieren en el pasaje? Amiga mía, varada en Berlín. Fue a visitar a su hijo a Berlín. ¿Tiene el pasaje para volver? No. Te cerramos los aeropuertos. No, no se puede volver. Vamos a mandar un avión. Cuando va el avión te cobran el pasaje. Y te lo venden con épica como si tuviera la aerolínea de bandera que estamos haciendo patria, hijos de puta. Están robándole a la gente. Están robándole. Es como que vos te hayas comprado un sándwich, venga el político de turno, te saque el sándwich y te diga ahora se puede comer pizza nada más. Pero además la pizza la vendo yo. Entonces, estos son los políticos que tenemos. A ver, son argentinos los que están en el exterior. Un país no puede prohibirle a la gente volver a su patria o cobrarles para eso. Y en esto sí está el Estado. Si vos me decís viene el Estado prohíbe eso y saca los Hércules la Fuerza Aérea los aviones de aerolínea y los trae te felicito y si un tipo está perdido en un pueblito en el Himalaya no se mandó un helicóptero y lo rescato porque es un argentino. Ahora, pongo un avión lo lleno de pasaje vendido a fuerza de no dejarlo a la gente comprar otra cosa cuando ya además no necesitan comprar porque lo tienen comprado y un montón de orcos o aplaudidores los festejan como si fuera una patriada pues si estamos manos de demente hijos de puro puta cínicos yo me cuido solo. Y gran parte lo está aceptando también ese es el tema o sea pero va pero por qué por qué lo está aceptando gran parte porque lo está aceptando porque entienden que el Estado tiene esas potestades que el Estado es papá que me va a decir que puedo que no puedo hacer cómo lo puedo hacer y por dónde lo puedo hacer y yo no creo que el Estado sea un papá el Estado es una institución creada por hombres para hacer lo que individualmente no podemos nada más que eso y agregarle el Estado en manos de Argentina insisto tenemos dos gobernantes Alberto Fernández Rodi Suárez que jamás soñaron con estar en ese lugar y están hace tres meses nunca se le imaginaron no nos jodamos o sea seamos sinceros el Rodi Suárez no se imaginó ni ser concejal lo fue a buscar el Viti al estudio jurídico le dijo ahora va a ser concejal ahora va a ser presidente del consejo se murió el Viti mojó ahí y fue subiendo de esa manera no fue un tipo que lo buscó como pudo haberse en su momento el Pilo Bordón el Alfredo Cornejo político el Felipe Yaver que buscaron estar ahí se le encontró pon le explota la bomba Alberto Fernández no tenía dos votos si Alberto Fernández no arreglaba con Cristina y se iba de candidato yo creo que no sacaba menos votos que los del FI y de repente encontrás ese tipo que estaba viendo que conchavito tener viviendo de prestado en el departamento de otro relacionado con la política tratando de ver si caranchaba una subsecretaría o un embajadito un consulado de repente el tipo es presidente le arman el gabinete que ni siquiera lo arman él le ponen al payaso este el jiné que dicen que es una eminencia habrá sido hoy un viejo gagá que dice que China está muy lejos cuando todos le estaban diciendo flaco hace algo no pasa nada China está lejos y acá es verano eso dijo hace un mes el ministro de salud de la nación esos boludos nos van a cuidar la nación los los